Bueno, por el carácter urgente que tenía la movilización del día 5 de mayo, pues entonces tuvo que cambiar la fecha de la asamblea y hacerla con carácter de urgencia aquí. A ver si por favor ponemos todas y todos un poquitín de oído. Bueno, perdón la broma, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, debido al carácter urgente, pues habría que cambiarlo, porque hoy es el último día donde para aprobar, si hacemos las manifestaciones, hoy es el último día, para mañana pedir y el día 5 ya son los 10 días de antelación. Y si no queremos tener problemas, pues hay que hacer las cosas dentro de un orden, hacerlas lo mejor posible. Entonces, yo creo que la cuestión fundamental estaba, es decir, desde la coordinadora estatal, llaman a hacer una movilización general el día 5 de mayo. No concretan, eso lo dejan a la libre elección, y por otro lado, tampoco se concreta si es en hacer un sitio, si es concentrarse en una sola localidad, si es hacerla en todas, etcétera. Y entonces, el otro día salió el tema en la asamblea de Santander, pues mientras, hablando así en poco, y entonces pues decimos, esto hay que hacérselo, y decidir entre todos qué tipo de movilización hacemos, ¿no? Qué tipo de movilización hacemos. Y por eso en el WhatsApp ha habido algunas ideas y cosas de estas, pero bueno, yo creo que es aquí donde hay que hablarlo y decidirlo. O sea, hay varias propuestas, pero bueno, ahora que el que quiera hacer las propuestas, que vaya haciendo, explicando y razonando. Por mí nada más. ¿Qué vas a decir algo o sea urgente? No, por ahora no. Yo pregunto, simplemente, o sea, que no está definido si se van a convocar concentraciones o se van a convocar manifestaciones. No, 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 lo que en principio nos hemos quedado entre todos es que dijéramos hoy cómo lo hacíamos, y si queremos seguir igual, seguimos igual, si queremos hacer manifestaciones, manifestaciones, pero que se decida aquí. Ya, ya, pero yo la pregunta es, ¿desde Madrid no viene una directriz para hacer, desde la coordinadora estatal, no viene la directriz si hay una cosa o va a hacer otra? Habla concentración-manifestación. Ah, bueno, o sea, que, distintamente. Sí, eso es. Entonces, lo que queda por... Tú también, María. Entonces, lo que queda por determinar es si hacemos una cosa o hacemos otra, y al final, ¿dónde lo hacemos? Eso es. Exacto. Sergio. Bueno, yo un poco, al hilo de esto, si han dejado Madrid, que imagino que Madrid no va a decir si tú haces una manifestación, si tenemos que decirlo aquí, yo optaría esta vez, ya que empezamos a tener un musculillo, ¿no?, pues intentar hacer una manifestación, seamos mil, seamos quinientos, seamos tres mil, ¿entiendes? Es decir, porque hacer concentraciones, al final, si nos vamos a juntar allí, los que nos juntemos, si decidimos hacerla en Santander, ya que es un sábado, o que sea en cada localidad, yo intentaría concentrarlo esta vez, pero, ¿y tiraría a soltar a hacer una manifestación? Una manifestación en Santander, centralizarlo todo allí, si lo veis, o en Torralavega, pero, bueno, yo no sé si el burro es al final... El problema es el acceso de cada... Por ejemplo, la gente de nosotros, yo hago el coqueto de la gente de Castro, para venir a Santander no lo tenemos fácil, si no tenemos que ir con un negocio propio, no tenemos un medio de comunicación muy fácil. No, no, que sé que no lo voy a decir. Para venir a Santander está mucho más difícil. Y ahí en Castro podemos tener trescientos, claro, venir aquí... A la concentración de Castro, aquí no van a venir ni cinco. Va a venir la mitad, eso sí es verdad. Vamos a ver... No, vale, sí, no pasa nada, es normal que estas cosas pasen, pero si seguimos un orden... Es decir, quien quiera pedir la palabra, levanta la mano, yo tomo nota, y seguimos un orden, para nada más una cuestión formal, no por... Eh... Seco. ¿Cómo te llamas tú? Seco. Vale, vale, ya va en segundo. Segundo. Bueno, es que te he puesto seco. No, no, no. ¿Tú cómo? ¿Eh? Ah, Victoriano. Victoriano, ¿y tú? Jesús. Jesús. Victoriano, vale. Segundo. Vale, pues yo quería hacer la propuesta que he hecho, es el tamaño, lo único que yo, digo, lo del musculillo, ¿no? Lo tenemos que demostrar todavía, pero sí que a mí hay una cosa que yo entiendo lo que dicen los de Castro, pero en este movimiento y en cualquier movimiento la gente se puede organizar, y si no hay transporte público para venir, pues se puede venir, pero organizadamente en coches, llenar los coches al máximo posible, digo, para facilitar, por mi sí, por lo tanto, que se venga a Santander, desde Santander, es donde está saliendo la desastrosa, digo yo, el ingenio, el tema de las movilizaciones planteadas desde la plataforma, desde nuestro movimiento. Entonces yo creo que es importante que salga a Santander y que hagamos todos un ejemplo donde nos hemos hecho visibles, en un sitio donde no nos hemos hecho visibles así para decir hasta ahora, porque no ha sido posible. Entonces, ahora yo desconozco, yo no tengo criterios ni eso para decir, ¿tenemos capacidad de movilizar o vamos a fracasar en ese intento? Que el intento de Santander y la organización decente, yo ahí no quiero valorar porque no tengo capacidad para ello, pero yo creo que debiéramos de intentar lo que hacemos, de Santander, de organizarnos en silencio, cuanto más, mejor. Bueno, María. Yo estaba con la misma idea que Sergio. Yo creo que la concentración debe ser en Santander, intentar sumar el mayor número posible de gente y territorios que igual lo tengan difícil a la hora de poderse mover, pues la posibilidad que comentaba él de que se junten en más coches o posibilidad de que haya gente que les pueda ir a buscar. Pero realmente Santander está bastante bajo y a mí me parece que es una manera de impulsarlo, el hecho de salir en manifestación, independientemente del número. Yo, por ejemplo, o Sergio, muchos aquí hemos estado en manifestaciones que vamos 400 o igual menos, pero no hay que tener miedo a salir. O sea, esto es una lucha que no es para ahora, es para ahora, pero para mañana es una lucha larga. Luis. Sí, aunque es bien cierto lo que acaba de decir Gonzalo, que la estatal deja, al ser a las asambleas que dicen lo que hacen, también es cierto que han aconsejado que esta vez es mucho más importante que haya una masificación de gente que no, que es más importante en este momento una gran movilización única en la capital de provincia que no en distintas partes de la provincia. Porque se piensa que en este momento va a hacer más presión eso. O sea, está diciendo, sin decir que se haga, está recomendando que sería conveniente que se hiciesen manifestaciones en las capitales de provincia. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, de que si en alguna parte, en algún ayuntamiento que le coge alejado de la capital de provincia, pues decidan hacer concentración o lo que sea. Pero yo, desde luego, me inclino por mantenerle una manifestación en la capital. Vale. Vitoriano. Sí. En la misma línea. Yo creo que músculo vamos generando. Vamos a ver. A mí me sorprende agradablemente ver un poco las fotos de las concentraciones. Se puede decir, con calcular, a grosso modo que nos estamos volviendo con 15 zonas. Es porque ya acabamos de empezar. Eso ya es una cifra importante. Y a las dificultades... ¿Cómo se llama el chingo calvo? Bueno, de atrás. Va a ser un sábado. De atrás. De atrás. Pues yo creo que dan más facilidades. Pues yo creo que eso lo haya de civilizar. Una movilización grande o aspirando a una movilización grande. Que podría ser en Torla Vega. Es un centro importante y distante. Y yo creo que Torla Vega tiene un papel en este. Pero también comprendo que en Santander el desarrollo de la coordinadora, pues, es escaso todavía. Y es importante dar sensación en Santander capital de fuerza. Y en esta ocasión yo me manifestaría por ir a Santander. Pero alternándolo después. Cuando hay otra movilización, yo iría a Torla Vega. Pero aquí un manifesto por esto. Exige un trabajo grande. Porque hay una cosa que si no puede descaer. Es decir, los lunes empezamos a salir ahí. En 10 sitios consolidados ya más o menos. Y a mí me agrada verlo de cabezón. Porque yo no quería que iba a salir así. Pues yo lo ponía a 200 personas. Hoy eran contadas 100 o 12 personas. Que es importante porque en el momento del entorno. Pero ya la gente se empieza a preguntar. Está muy bien esto, pero sería bueno juntarnos. La gente, lógicamente, tendremos a que la unidad se potencie y vaya adelante. Y yo creo que en ese sentido yo haría un esfuerzo y me sumo a la propuesta que le habito. De manifestación en Santander. Convocada, trabajándola en los sitios. Y facilitando que la gente vaya. Digamos que hacer la voz de cartelería, etcétera, etcétera. De boca a oreja, que es una labor fundamental también. Y utilizar los medios. En la medida que los medios no sean afines. Porque claro, cuando ves los medios, como tratan a comisiones y a UGT. Que el otro día ponen en la prensa que había sobre 7 o 8 mil personas. Y no había 3.500. Eso lo puedo justificar y cualquiera que estuvo allí. Pues claro, cuidado. Nosotros estamos en condiciones, yo creo, de llevar esa cantidad. O más, si hacemos una acción. Y manifestarme en esa direccionada. Yo no es porque sea en Torlavega, pero yo creo que Torlavega sería, para ser la primera, un sitio donde cogería más a mano a toda la gente. Y se uniría más gente y se uniría más gente a esa manifestación que le daría más protagonismo. Y luego a continuación se podría hacer en Santander. Yo creo que en Torlavega sería un sitio donde se podría conseguir una manifestación muy curiosa y que se le daría visibilidad de cara a Santander y a otros sitios para otras próximas que se podrían hacer. Sí, yo solamente he comentado. Soy de Castro. A Castro le cuesta muchísimo moverse. Muchísimo. Estamos alucinados con el grupo que se ha conseguido. Hoy habría 80, 90 personas más o menos. El día que se hizo la general estuvo lleno. Entonces, claro, nosotros hemos comentado que yo estoy de acuerdo en que habría que hacerlo en Santander. O sea, en Santander en un punto todos juntos. Creo que es ideal en el momento. Lo que pasa es que a otros sí nos da miedo a ver cómo nos... Es el tema. ¿Qué es lo que estáis diciendo? Que hay que intentarlo. Claro que sí, yo soy de ese tipo. Entonces, podríamos hacer una cosa. Estamos de acuerdo en hacerlo en Santander. Se puede intentar hablar con la gente e intentar conseguir algún autobús. A ver cómo podemos organizarlo. Yo estaría encantada porque creo que lo ideal es que nos unamos todos. Es que a mí me parece lo ideal. Que estamos de acuerdo. Últimamente que eso nos da miedo. Ese tema de que nos fallen porque la verdad que ha costado arrancar. Empezamos muy poquitos, muy pocos. A base de mucha propaganda, de hacer propaganda, de dar en mano en la calle, en la zona antigua, en la rúa. Así hemos conseguido movilizar algo. Y yo creo que un grupo de 80 casi tenemos fijos. 70 y tantos ya van seguros fijos. Y la gente hoy en concreto, hoy hemos hablado y ha colaborado un montón. Que es lo que queríamos, conseguir un grupo y se empieza a colaborar el tema. O sea, la gente, eso sí. Que queremos hacerlo en Santander, seguro. Lo vamos a intentar. A ver cómo sale. Nosotros lo vamos a intentar. Lo hablaremos y intentaremos a ver cómo hacemos. ¿Cómo lo es? El día no me acuerdo. Carmen. Vamos a ver. Nosotros que tenemos por norma, después de cada concentración, nos juntamos, un grupito de gente. Todos los que quieren, en realidad, pero bueno, somos pocos. Entonces hemos discutido precisamente esto, ¿no? Entonces, había las dos posiciones. Quien consideraba que era mejor hacerlo en Laredo, porque en Laredo tienes capacidad, una capacidad de aglutinar gente. Y que el traslado a Santander, pues era más complicado. Incluso aunque consiguieramos poner uno o dos autobuses. Entonces, claro, si te puedes juntar más o menos personas en Laredo, igual conseguimos un autobús son 60, dos autobuses son 120. Aunque consiguieramos el primero, pero no íbamos a poder desplazar el volumen de gente que se reúne en la misma localidad. Pero sí que se valoraba el interés de aglutinar toda esa fuerza en una única movilización para que fuera más visible. Para que ya no vayamos contando que tenemos 10 plataformas por ahí y una coordinadora. Sino que realmente ese músculo se vea, ¿no? Que se note que estamos ahí. Y al final hemos mirado en nuestra reunión que previo a la próxima concentración, en vez de reunirnos después de la concentración, vamos a reunir antes de la concentración para determinar en base un poco a lo que mayoritariamente aquí se determine. Si un tipo u otro de acción para poderlo plantear en la próxima concentración. Porque es a una semana vista. El 30 es lunes, el 5 es el sábado siguiente. Entonces, bueno, pues estamos ahora en este momento en la indecisión. Pero sí tenemos claro que no es fácil movilizar a la gente. Hombre, incluso hemos comentado, por aquí está el compañero de Colindres. De Colindres dice, bueno, pues podríamos plantearnos a lo mejor que salga en un autobús de Castro, que para el Laredo, luego un Colindres y a ver si conseguimos juntar tres autobús. Bueno, es otra opción. Es una posibilidad. Pero claro, luego está el tema de pagarlo. Bueno, a cinco euros por persona que va, para ir y volver, se resuelve. Pero también somos conscientes de que va a haber gente que esos cinco euros le pueden resultar rabosos y no van a querer ir. Y claro, ¿de dónde vas a sacar el día? Pues como a un poquín a cada uno su viaje, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en la indecisión. O sea, ni siquiera traigo una posición tajante. Depende de lo que aquí mayoritariamente se determine. O sea, valoramos las dos cosas, la posibilidad. ¿Lolo? No, yo estaba, bueno, yo decía, por ejemplo, Luis, que sí, lo que dice la estatal es correcto, pero deberemos de decidirlo aquí. Bueno, nos da el margen de poder hacer concentración o concentración. Y yo soy partidario de juntarlo todo en una. Los que podamos. Siempre ser más que espartidos en dos o tres concentraciones. Hacer una con todas las plataformas que tenemos en Santander, que es donde menos está ahora organizado. Y donde más vistas se puede dar. Y los medios de los atubos, igual entre todos, yo os puedo echar la mano, a lo mejor podemos conseguir algún atubos, de los de Alsa, a mirada, a ver. Yo tengo alguna capacidad de poder mirarlos también. Y ahora sí, me voy a conseguir algo de eso. ¿Alguna de vosotros también querías? Y juntarlo, procurar juntarlo como máximo, como máximo, en dos concentraciones en Santander. Pero si puede ser una mejor. Pero eso es lo que me gustaría decir aquí. Sí, sí. Luis. ¿Veis? Yo estoy de acuerdo con Sergio. Que tiene que ser. Pero nosotros en Torre la Vega necesitamos consolidarnos. Que esta coordinadora en Torre la Vega llega. Y yo estoy dispuesto a que nos manifestemos en todas localidades. Que haya una rotación. Porque eso, y que estamos vendiendo bonos. Nos sacrificamos porque hay que meter el resto. Y si hay alguna gente que hay que, en que no sea subvencionarla, en que no sea pagarle todo el billete, ayudar un poco, entre todos, hacer una familia, hacer una piña. Y esto saldrá para adelante. Pero que hay que echar el resto y hacer nada. Muy bien. Sergio. Yo no voy a... Tú estás, tú ya te tengo. Digo que me diría igual, ¿vale? No tengo ningún problema. A poquito. Creo que siempre se centraliza todo en Santander. Ya sabemos aquí que todo parece que tiene que ser Santander. Pero yo también un poco quiero apuntalar que hoy Santander es, para ser lo que es, es lo que más pobre está. Como asamblea. ¿No? Y como gente que está saliendo, ¿no? No con eso digo que tenemos que hacerla allí, ¿eh? Pero bueno, yo tiraría a hacerla allí para fortalecer un poco más aquel tema. Si yo creo que tenemos, de aquí a 10 días, bueno, tenemos más días, pero tenemos mucha capacidad porque hay que aprovechar el 1 de mayo. Por eso digo lo de la manifestación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de reparto de folletitos, tanto en la mani de Santander, aunque no le gusta a mucha gente, pero habrá que ir allí, digo, a entregar por lo menos los folletos, porque ahí se va a juntar mucha gente el 1 de mayo. Se junten 2.000 o 3.000 personas, igual que Tor la Vega, igual que va a haber también manifestación, creo que en Reynosa también la hay, pues aprovechar los 1 de mayo para lo que aquí decidamos, que por lo menos la gente lo visibilice. Porque claro, el 1 de mayo será cuatro días antes de lo que aquí se plantee, ¿no? Creo que es importante dar visibilidad a la coordinadora y con músculo. Yo creo que vamos a sacar más de 3.000 o 4.000 personas. Ahora hay que trabajarlo. Una manifestación como la nuestra, no somos los sindicatos grandes que los medios nos hacen la propaganda. Tenemos que trabajarlo. Yo creo que están saliendo bien las asambleas, en muchos sitios, que nos estamos quedando un poco asustados, porque ha habido un reparto de folletos, previamente en la caña, para anunciar en la asamblea. Entonces, donde se ha hecho, como aquí en Maliaño, o que me está diciendo en Castro, o en otros lados, está apareciendo gente, porque la gente, a través del folletito, pues está enterado. Eso es lo que tenemos que hacer de cara, que yo tiraría por la manifestación del 5 de mayo, más que una concentración. También voy a comentar una cosa. No sé. Vean, yo quiero comentar, y estoy de acuerdo con todo, porque cada uno en su... Y de vez en cuando hay que hacerlo también en los diferentes poblaciones. Pero os voy a poner un ejemplo, y comparando, las comparaciones son odiosas. Bilbao, esa masificación de que hemos hecho de estar. No todos son de Bilbao, vienen también de las zonas para hacer fuerza. Eso no quiere decir los depósitos y respuestas. Y otra cosa, el autobús Alsa, yo que voy a veces a Bilbao, y voy en autobús, tiene mucho horario. Y para en Castro y en Laredo. Y no sé si para los pensionistas son 12 euros y de vuelta. O sea, te quiero decir con esto, que eso sería también una opción, sin lidiarnos con autobuses, ni con... Que los autobuses son más caros. O sea, si tú alquilas en autobús, pues cuando Sergio no se ha ido a la marcha... Son caras de mirar. Yo creo que esa sería la opción. Tiene autobús de Alsa. ¿Quiere regresar? ¿Una tarde o la noche? ¿Los 9 a las 10? Otra vez. Lo que tiene para ir. Habría que revisar también los daños. Claro. Lo tiene que ver ahora, la que se hace. Tiene bastante hora. La manifestación, lógicamente. Claro. Y luego eso, claro, lo que dicen los compañeros, hay que unirse, y hay gente que no puede, pues de vez en cuando, cuando haya una, se hace. O sea, cuando no se les va a pagar todos los viajes, pero igual, viajes de estos son tres al año. O dos. O sea, se puede decir que no se puede, a ver, un euro cada uno, vamos a pagar ahí que se hace. Tiene razón. Eso se llama solidaridad. O sea, estoy de acuerdo contigo. José. Lo que ha dicho Sergio, que hay que dar publicidad al tema, se haga donde se haga, y facilidad. Incluso igual, hay que dar, hablando del tema de los autobuses, igual, hay que dar los horarios, los otros autobuses, ya sea en este caso. ¿No? Por ejemplo, si quiere el autobús, a margen de que se ponga algún autobús, a recoger gente, lo que estamos comentando, desde casa, a la red, o a la red, a margen de que se ponga algún autobús, a los autobús, a los autobús, a los autobús. Como hemos comentado, lo de Bilbao, yo estuve en la manifestación, el 17 de marzo en Bilbao, y era alucinante, era la gente de todas las partes, el tren de Aorduña, por ejemplo, no podía cerrar las puertas, a la hora de irse a la gente de vuelta allá, no podía cerrar las puertas, de cómo estaba saturado, en el que íbamos nosotros hasta Musquid, exactamente igual, totalmente, no había ni aparcamiento, para poder dejar el coche, o sea, la gente se movió de los distintos pueblos, y se concentraron todos en Bilbao, y fue realmente alucinante. Entonces, podríamos nosotros intentar hacer algo, hombre, no gastivar, iba a ser igual, porque tampoco somos el número de habitantes que tienen ellos, pero intentar, concentrarlo en el sitio, y facilitar a la gente la opción de poder hacerlo. Y como decís, lo que es plantear los horarios de los distintos autobuses, pues para que la gente podamos acercarse. Vale. Gonzalo. Bueno, a mí, en principio, me gusta más la opción de Santander, pero le pondría una serie de condiciones, es decir, Santander es donde más crítica tenemos para hacer una buena manifestación, es decir, en una ciudad que tiene 250.000 habitantes, o 260.000. Eso exige que tenga que haber un compromiso de propaganda muy importante, muy importante, porque si no, para quedarnos como estamos, yo preferiría ir a Torre de la Vega que sé positivamente que la propaganda se va a hacer, que va a llegar, etcétera, y que vamos a tener una manifestación de 1.500 o 2.000 personas. Es decir, yo estoy de acuerdo con la ciudad de Santander si hay un compromiso de hacer un reparto, organizado, organizado de la propaganda, de la cartelería, de todo. Si no, no estoy de acuerdo. Así de claro. Es decir, porque para quedarnos como estamos, hay que sacar a la gente de Santander y para sacar a la gente de Santander, que es la única forma que tenemos de que una manifestación sea grande, hay que hacerlo muy bien. Es decir, y nosotros no contamos ni con 16.000 euros para radios, ni cosas de estas, ni tenemos páginas enteras en los periódicos. Nos ponen una reseña, pero nada más que una reseña. ¿Eh? Entonces, ese sería, para mí, la clave. Compromiso de todo el mundo para hacer una buena campaña de propaganda en Santander. O sea, después del 1 de mayo, cuatro días o tres días dedicados a ir por los barrios, por no sé dónde, no sé qué, tal, mucha gente a repartir propaganda. Si no, yo no estaría de acuerdo. Bueno. Al hilo de lo que está diciendo, os digo ya, yo tengo bastante experiencia en el tema de la propaganda, porque estuve metida en stock de saucios mucho tiempo. Entonces, yo pienso, yo empecé con 10 carteles en Castro, es solamente contaros esa experiencia, con 10. Pero es que la última vez hemos repartido 500 folletos pequeñitos, que eso fue lo como, y la gente con una gana increíble, o sea, lo aceptaban de maravilla. Entonces, yo le doy la razón que hay que hacer muchísima propaganda, estar organizado, la gente es triste, lo saben, pero hay que moverla, hay que dárselo así, metido en la boca. Es la única solución para sacarlos. Entonces, yo creo que la propaganda es importantísima. Nosotros hemos colocado hace poquito 30 o 40 carteles otra vez, o sea, de continuo colocamos, y pienso que es lo que va a mover, la gente lo sabe, pero es así, solamente contaros. ¿Cuál es su nombre? ¿Algen? 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 Carmen. ¿Quieres decir algo? Paso, 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 paso. La siguiente, es que no hemos querido hacer la onda. Luis, Luis. Sí, en primer lugar, vamos a ver, ahora me haría cinco y yo creo que, como lo he dicho antes, que lo correcto, más correcto, lo más adecuado es hacerlas en la manifestación, lo cual no quiere decir que en un futuro tiene que ser rotatoria, tiene que ser una vez en la vega, otra vez en la vega, ¿por qué no? Allí también se puede mostrar el músculo, pero ahora lo interesante es mostrar el músculo en la capital, lo primero, porque es donde más habitantes hay y donde más visibilidad vamos a tener. Aunque seamos las mismas personas en una ciudad de 30.000 habitantes, en una ciudad de 270.000, lógicamente somos más visibles en la segunda ciudad. Eso por un lado. Luego estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Gonzalo, sabes que Santander, entre la gente que estamos, estamos echando a andar, pero hay gente que viene de un montón de movidas y no se nos caen los anillos a las horas de repartir, de poner carteles y tal y cual, pero ahorita yo personalmente me ofrezco de que va a haber, se van a repartir esos proyectos, se van a pegar esos carteles y tal y cual, pero no deberíamos de quedarnos solamente con la gente que estamos en Santander. Cada uno de nosotros tenemos Facebook y tenemos Twitter y tenemos ahí, esto es donde deberíamos volcarnos poco. Da igual de donde seamos, la concentración esta va a ser el día 5 y tal, y poner un día y otro día y otro día y manzacar y manzacar. Lógicamente que somos la gente de Santander los que tendríamos que comprometernos más para dar el mano, para pegar la cartelería y para todo eso, lógicamente no me van a venir de Castro a pegar la cartelería en Santander. ¿Entendéis por dónde voy, no? Sí, perfectamente. Jalinas. Yo lo primero que os quiero preguntar con la experiencia de años, ¿se ha hablado con los sindicatos? ¿Con qué sindicatos? Es que no afinais. Con UGT y comisiones se ha hablado con el... ¿Pero hablar de qué? De que entren a esta coordinadora. Sí, el otro día han estado... No, bueno... Oficialmente se ha tenido... Porque es que... ¿Puedo empezar? La experiencia que ha mirado la vida es que como vayamos cada uno por un lado no vamos a llevar a nada. ¿Y sabéis por qué? Por eso esta cantería para venirnos todos. No es para... ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? Juanjo. Juanjo. No se olvide. Yo en Reynosa hemos hablado... Vamos a ver. Es que hay un problema con la intervención tuya, compañera. Estamos hablando de dónde nos manifestamos y cómo. No con quién. Vamos a terminar de cómo hacemos la manifestación y luego hablamos si vamos con alguien o no vamos con alguien. Pero vamos a terminar en lo que estamos hablando. Que si no... No llegamos a ningún lado. Y a mí me parece bien que sea en Santander cuando nos reunimos todos los lunes cada uno en nuestra zona y cuando sea la grande yo soy la primera. Pero me da igual que sea en Santander que en Perro Adela. Pero las grandes movilizaciones tienen que ser aquí. En grandes ciudades donde hay posibilidades para mucha más gente. Segundo. Suscribir lo mismo que dice Ángel Líndez que es una gran ciudad. En la tabla solo tenemos dos. Es decir, grandes ciudades Santander y Torralavega. Y por lo que ya veo que se ha rompido más veces conviene que lo vamos a tener en nuestra ocasión. Yo quería decir que podamos decir también que no te la puedes en Perro Adela. Y lo que quería nada más sobre eso. Lo que quería comentar es que a los temas han salido bien en cabezón. Y no es una... O sea, las radios locales. A ver, es una radio local que tiene una experiencia, una historia muy ligada a lo que es el conservadurismo de la zona y el partido que nos ha gobernado durante mucho tiempo. Pero me sorprendió gratamente a mí y a Lucía que fuimos a la entrevista ver totalmente dispuestos. O sea, esto está en mi sentido. O sea, lo que pasa con lo indicando es de sentido común y la gente lo entiende. Lo que pasa es que hay gente que igual por su afinidad política pues dice, joder, ¿cómo vamos aquí a decir que tal o cual? Pero en realidad vas por los comercios y dices, sí, sí, ponlo aquí. No, que se vea bien. Te lo dicen ellos. O sea, entonces eso está en nuestras manos, está en nuestro favor. Entonces, allí nos hemos sorprendido con una, allí está la responsable de zona del diario Montañés, el diario Montañés y ya sabemos también lo que es. Pero Lucía Alcolea ha mostrado allí en la entrevista claramente que eso es de sentido común y que es una cosa de toda la ciudadanía, no solo de los pensionistas, ella misma en la entrevista. El intercambio de preguntas y tal, ella claramente posicionándose y claro que dice, oye, que nosotros en el suplemento semanal del diario Montañés podemos sacaros, traernos las notas, decirnos que el mundo de concentración, ya saben que lo hay porque lo hemos hecho en la entrevista, pero lo recordamos todo lo que sea para la próxima semana. Entonces, yo no sé en otro sitio una realidad de radios, de medios de comunicación local, de otro ámbito, pero mirad a ver que a lo mejor nos sorprende que el sentido común que tiene lo que estamos pidiendo hay un estado pero hay que defenderlo, o sea, hay que promocionarlo, divulgarlo, pero es pensable que las notas nos están saliendo bien por el momento. María. A ver, en lo de preparar lo de la manifestación de Santander, yo creo, prepararla, yo creo que lo debemos preparar todos los territorios, Facebook, redes sociales, cartelería, reparto, todo este tipo de cosas, se puede hacer de cada territorio llamando a la participación masiva, todos en el 5 de mayo en Santander, pero luego aparte yo creo que lo que es ya dentro de Santander ciudad, con lo que decía Sergio del 1 de mayo, yo creo que el 1 de mayo es donde habría que dar todo para que el 5 de mayo la gente salga en defensa de las pensiones públicas con la coordinadora. Yo creo que deberíamos hacer una octavilla, algo claro, donde se les invite a salir con la coordinadora el 5 de mayo. Yo, por ejemplo, desde CNT, PCP y la Asamblea contra el Racismo, dentro de la manifestación general vamos a hacer un bloque crítico que se va a salir de la manifestación a la altura del ayuntamiento y si alguno de la coordinadora de Astiller o Maliaño de donde sea piensan ir a manifestarse a Santander están invitados. Yo solo comentar, yo por ejemplo cuando he oído hablar el tema de los sindicatos, yo reconozco que desde el principio lo pusimos claro ahí, no queremos ni una pancarta de un sindicato ni de un partido político, que cada uno tenga su ideología, estamos a ver, es que lo dijimos desde el principio, yo creo que la gente se quedó de acuerdo, todo el mundo, no queremos ni una pancarta de nada, es que no queremos, igual no es la realidad pero nosotros lo hemos hablado todos así, o sea que no queremos, es que ni recurrir además a ellos, no queremos simplemente eso. Juan, bueno, bueno, era un poco al hilo de los sindicatos lo que ha dicho Marian, entonces nosotros ya somos mayorcitos, no necesitamos la tutela de nadie y seríamos capaces de organizarnos un poquito a poco para hacer cosas, entonces me sobran los sindicatos, me sobran los políticos y los avances que ya se ha dicho Vale, voy a hacer un inciso, bien, esto es entendible, todos tenemos esta flor de piel pero por favor si nos centramos en lo concreto Sí, yo voy a hacer No, no pasa nada, aquí hablamos de todo pero quiero decir vamos a mejor gastar las energías primero manifestación que parece ser que es como que la gente está muy mal de acuerdo Santander, Torre la Vega medio cómo difundirlo cómo prepararlo aprovechar las manifestaciones del 1 de mayo para desde ahí nosotros también hacer nuestra repartir nuestro nuestro proyecto porque es un proyecto y bueno pues yo creo que igual centrarnos un poco en esto ¿verdad? y así pues ganamos más tiempo y lo maduramos más Luis ¿algo querías decir? en el orden el orden de eso y luego en el siguiente punto ahora vamos a cerrar como bien estás diciendo lo de la manifestación que me acuerdo ¿cómo se llama? ¿visto? ¿cómo se llama? el dato vamos a repartir propaganda vamos a repartir propaganda vamos a repartir propaganda ¿qué vamos a hacer? a ver yo creo que esto ya se ha hablado también en su momento se ha hablado pero no se ha hablado del tema de repartir propaganda no esto es nuevo esto bueno aunque ha sido informal comentarios informales se han hecho en el sentido de que si nosotros desde la coordinadora debiéramos de estar o no en las manifestaciones del 1 de mayo por ejemplo que convocan comisiones UGT en la parte final en fin diferenciados con nuestra pancarta y reclamando nuestro sitio ¿verdad? pero eso tampoco se ha hay que decir ese es un tema que se ha quedado así que no a ver desde cuando se forma la coordinadora cuando para formarse la coordinadora por lo que yo tengo entendido en principio se reunieron comisiones sobre la UGT y otras personas de la de la coordinadora ¿cómo iba a ser la cuestión la línea digamos que íbamos a desarrollar? y entonces pues queda claro que nosotros estamos en una posición que ellos no asumen en el sentido de que las reformas laborales del año 2011 concretamente la firmaron ellos ellos es decir estamos dispuestos a que ellos renuncien y ya está pero como no van a renunciar pues evidentemente eso ya nos diferencia no es porque no queramos es decir hay una diferencia de criterio y hay una diferencia de línea de trayectoria en este sentido aquí cabemos todos y yo creo que todos y vamos cuando digo todos me refiero a todas de alguna manera estamos comprometidos con algo significados con algo no llevamos etiquetas pero es que es así ¿verdad? entonces aquí cabemos todas y todos pero eso sí tenemos esa línea esa línea en el sentido de que nosotros vamos como coordinadora y los sindicatos comisiones y un GT porque también hay que decir cuando se habla de sindicatos comisiones y un GT pues van en su línea hay una gran diferencia y en principio cada uno tenemos nuestro sitio y nuestro espacio ahora también es un tema a tratar en su momento es decir aquí pues habrá que hablar de todo Carmen vale bueno pues venga ¿puedo hablar o no? sí venga habla como no porque toda la vida peleando toda la vida peleando para poder hablar y ahora que podemos yo creo que por una cuestión puramente práctica y de civilización yo tengo muchísimo respeto hacia Torre de la Vega a la gente de Torre de la Vega y lo que se puede tener en Torre de la Vega creo que sois muy grandes todos pero yo creo que por una cuestión de visibilización general se debe de hacer en Santander y porque como les dije en la vez anterior también porque es más fácil acceder desde cualquier punto de Cantabria a Santander que a Torre de la Vega o a Reynosa o a Leredo o a donde sea es decir Santander pues no deja de ser la capital con lo cual tiene medios de comunicación otra cosa que yo veo yo lo veo por la zona nuestra por Laredo a mí me cuesta pensar que con el simple hecho de una cosa de convocar si no se les ponen recursos específicos es decir no es que tenéis el autobús tenéis el no sé qué tenéis el tren o la motoreta o les posibilitas o sea les organizas el viaje y garantizas que X número de personas llegan o si no dejarlo así en abierto un sábado las villas marineras no sé qué hay una serie de cosas entonces aquí estamos quizás pues no sé la gente más concienciada los que estamos tirando del carro para que esto tire para adelante pero luego claro cuando tú concentras a la gente pues hay gente para todo es decir si organizamos estructura montamos infraestructura para que la gente se mueva para traerla y para devolverla otra vez a su lugar y que eso les va a llevar tres horas entre ir y volver pues igual es más fácil que la gente acuda si los dejas libre al medrío de cada uno para que vengan yo me temo que va a venir poquita gente poquita gente los más concienciados pero bueno ya sabemos que no movemos los más concienciados movemos todo en general ¿no? entonces y luego lo de la propuesta de la propaganda vamos a ver el 1 de mayo es el 1 de mayo que se visibilice más a comisiones a UGT no quiere decir que es que la manifestación sea suya leche que el 1 de mayo se llevará celebrando antes de que algún sitio se existiera entonces a mí me parece que es un lugar donde perfectamente cabemos con la pancarta de la coordinadora y a repartir la publicidad que quieras porque en todas las manifestaciones del 1 de mayo que yo conozco desde que se hacen libremente en este país siempre hay gente de otra línea de otro partido más minoritario de un sindicato más minoritario que van y aprovechan la coyuntura para repartir su publicidad su propaganda sus periódicos o lo que sea porque nosotros no vamos a que estamos en un movimiento ahora mismo tan potente que está en todas partes en los medios porque no vamos a aprovechar la coyuntura de la manifestación del 1 de mayo sin complejos de ningún tipo el que vayamos ahí no quiere decir que las pancartas y las banderas de los sindicatos y otros mayoritarios nos vayan a hacer sombra para nada formamos nuestro grupo y vamos y ya está y arreglado pero sin ningún complejo a mí también me gustaría que este movimiento fuera de una acción común que hubiera unidad de acción que lo mismo la coordinadora estatal como los sindicatos como los mayoritarios los minoritarios los de en fin los del piso de arriba que todo el mundo se sumara en un único co-grupo bueno no es posible pues por la paz un ave maría como he dicho en alguna otra ocasión ¿me entiendes? pero yo si tuviera la oportunidad de ir por la mañana una y por la tarde otra pues yo le he vendido a las dos porque no me da yo y ninguna de ellas ¿eh? si nosotros en Tornarvega el 1 de mayo convocada en el sindical la manifestación y en Tornarvega hay una diferencia entre UGT y Comisiones Obreras que en Tornarvega la entrasindical apoya todo lo de la plataforma todo lo que hoy plantea la plataforma lo que hoy no hace UGT y Comisiones Obreras entonces nosotros en Tornarvega nos hemos planteado que aquí se aprueba y no parece mal ir a la a la manifestación con nuestra pancarta e incluso les vamos a pedir que nos lo van a dejar también de nuestro comunicado y hacer un llamamiento también para la manifestación si se hace aquí en Tornarvega y aquí no parece mal nosotros tenemos que pensar ir con nuestra pancarta allí porque hay una diferencia que la intersindical apoya hoy todas las propuestas de la plataforma lo que no hace Comisiones Obreras y UGT perdón un inciso solamente la intersindical apoya pero no aparece en ningún sitio como apoyo porque la coordinadora no quiere apoyos visibles apoyos públicos ¿cierto o no? está como hay gente hay gente y también hay aquí gente de comisiones y posiblemente de UGT ¿entiendes? estamos aquí estamos yo soy de comisiones pasado pero estoy aquí está la coordinadora estoy a título personal por eso digo y la intersindical pues está apoyando el movimiento me parece maravilloso pero en ningún sitio aparecen las siglas de la intersindical entonces igual que no aparecen los de comisiones y UGT porque yo estoy convencida bueno los que se conocían no lo sé así entonces también comisiones y UGT apoyan el movimiento todo el reindicativo de las pensiones otra cosa es que bueno pues que se ha dividido en dos grupos las centrales sindicales mayoritarias y la coordinadora muy bien unos hemos optado por estar en la coordinadora y otros pues posiblemente la gente que va a estar más en activo pues estará más cerca de los sindicatos en este momento y la gente que ya somos clase pasiva pues estamos más en la línea de la coordinadora pero al final creo que esto no es una batalla entre las centrales y la coordinadora sumemos sumemos no dividamos sumemos bueno a ver bueno yo creo que vamos sí bien es normal estas cosas que es normal pero vamos a centrarnos un poco en lo concreto ya en lo de Santander que es lo importante yo creo Santander por un lado manifestación vamos a ver a ver pues busco un voto a cada uno para Santander yo un inciso yo cuando he dicho de ir a las manifestaciones no he planteado ahora el debate de si debemos estar uno de mayo o no no te he dicho de ir a repartir folletos aprovechando la coyuntura de que puede haber miles de personas nada más ese debate yo creo que se tendrá que abrir aquí un día habrá que abrir un día si participamos o no cuando haya manifestaciones nosotros en otra posición entiendes pero eso es otro debate que yo no quiero abrirlo ahora yo lo que quiero hacer el inciso era repartir en esas manifestaciones sí, sí, vale nada más aprovechar que hay gente una palabra como si mañana se reúnen los del espigón de la magdalena ¿sabes? pues igual o del metrotux o sea que aquí lo que importa es no sé cómo lo hacéis pero si decidimos Santander punto y pelota es lo primero eso es lo primero que hay que saber Santander o Torre la Vega y de ahí salir sí en las manifestaciones del 1 o 1 de mayo incluso entre las centrales sindicales que tienen diferencias por ejemplo en Bilbao que hay más centrales y marcan espacio de separación entre ellas pues ¿por qué no se puede ir con la pancarta de la coordinadora al final al principio un 20 pasos adelante o 20 pasos adelante de esta manera me parece tan triste todo eso yo es que lo llevo fatal todo ese rollo lo reconozco bueno pero vamos a partir de una realidad que es la que hay y ya y lo demás pues ya lo iremos arreglando entonces vamos a bueno a ver tengo dos más intervenciones y yo creo que vamos a cerrar porque si no nos puede bueno si os parece vamos quiero decir que yo creo que está hablado y super hablado ¿verdad? entonces queda Manolo no, no, yo creo que es eso que no tenemos que andar esparciéndonos con los cuatro y tenemos que ir a lo que vamos a ver vale si lo hacemos instantáneo dentro de la Vega hacemos manifestación o concentración vale si nos centramos todos allí eso es y lo de las propaganda y todo eso me parece bien no me parece que es que haya estado dentro de los meló como es el día uno también creo que si podría decidir aquí si hacemos concentración bueno manifestación de tres con algún mecanismo con la pancarta y aprovechamos a la torre para aquí bueno yo creo que se puede debatir aquí bueno hay que cerrar pero vamos a cerrar los puntos todos los que estamos y cerramos los puntos vale y la última intervención segundo vale pues está vale ya está si 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 bueno la si bueno la cuestión principal era el 5 de mayo o sea era preparar manifestación lo que estamos hablando era básicamente bueno bueno a ver vamos a ver tenemos que cerrar cosas manifestación santander torre la vega vale bien entonces primero bueno primero manifestación o concentración vamos a ver aquí ha habido unas manifestaciones por parte de de las plataformas por decirlo de alguna manera es decir desde la propuesta de maliaño se han ido sumando cabezón maría luis victoriano el único que ha hablado de torre la vega ha sido jesús en principio después castro ponía han puesto la pega del transporte igual que el aredo manolo santander luis ha recalcado torre la vega de colindres se habla de santander gonzalo defiende santander siempre que se haya que haya una respuesta positiva no solamente por la gente de santander sino por la parte de fuera angelines santander yo creo que yo creo que no hace falta votar es decir porque ya se ha demostrado lo que se quiere entonces lo único que nos falta es decir un posible recorrido y un horario y un horario si se interviene tal como se está diciendo ahí yo creo que no es necesaria la votación yo creo que debe pero si que procede si estamos de acuerdo todos que es un consenso es un primer lugar y luego si estamos hablando de recorrido yo creo que el recorrido más adecuado para el día 5 es como sea desde siempre desde la plaza numantria hasta la delegación de gobierno pienso que porque esto lleva a delegación de gobierno no es una cuestión municipal es mi opinión o sea desde numantria delegación de gobierno horario si es un sábado yo creo que es mejor por la mañana porque por la tarde de un sábado podría ser las 12 es mi opinión José quiere hablar José yo creo que es mejor a la tarde que mucha gente deja de trabajar deja de trabajar y tiene más tiempo pienso yo que a las 5 o las 6 de la tarde a las 6 de la tarde sin apuras yo creo que iría más gente que al mediodía yo creo que debe de poner la votación bueno pues vamos a ver más palabras un momento Jalínez se pone a las 6 de la tarde en la Pugustal Reynosa el último sábado 2 y 2 minutos vale que salga a las 8 bueno pues a las 5 la tarde probablemente es mi opinión mirar si el sábado hay fútbol para ir a la corona se llama no para por la tarde no el día 5 es el día 5 no que está afinando que está afinando que está afinando para ponerlo por la mañana o por la tarde eso hay que tener en cuenta vale vale sí 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 vale bueno eso no lo sé yo de eso no sigo los futboleros sabréis bueno está claro Santander está claro manifestación han hecho un comentario sobre el recorrido no sé si estamos de acuerdo o no creo que sí yo creo que sí yo plantearía más que terminar la delegación de gobierno terminar en los jardines de Pereda que también son nuestros que parece como que los jardines de Pereda tiene allí el altillo el cachorro entiendes que está muy bien para que la gente llegue hasta allí y yo también sería partidario de la mañana porque lo de la tarde de Santander yo lo veo complicado una cosa es entre semana entre semana como se hacen algunas movidas que es por la tarde pero los sábados de Santander por la tarde las únicas que conozco son de educación de educación y no han salido mal pero ha sido educación y además siempre por las mañanas por las mañanas yo soy más partidario de la mañana yo también yo prefiero la mañana quiero que salgan para mí Luis bueno comentaba lo del recorrido no es un mes en distinto vale lo que se decida no más no hay igual bueno un poco bueno pero queda un poco el albor es una propuesta que hago sí bueno bueno dentro de la experiencia que se tiene en los recorridos que se suelen hacer en Santander suele ser así o Numancia Correos o Numancia Jardines vale por la mañana tiene que votar la mayoría vamos a ver vamos a hacer una cosa por plataformas yo voy nombrando y voy diciendo la opinión más o menos empezamos si queréis desde Laredo cuando tenemos aquí apuntado yo creo que es lo más lo mejor al horario te refieres sí para las seis por la mañana o por la tarde bueno bueno pues vamos a pasarlo a votación yo soy de Castro no hay consenso vamos a pasar no no pero que lo pasamos a votación aquí y ya está bueno no sé si solo se manifiesta Castro en contra que no pasa nada que no pasa nada que no pasa nada que talamos menos en levantar la mano venga vale pues ya está bueno vale vale entonces pues el aspecto que estamos tocando manifestación por la mañana o por la tarde pues nos pronunciamos y y ya está una mañana ahora a las doce doce horas doce horas doce horas bien de Numancia Numancia Jardines José qué tipo de manifestación con ruido sin ruido con ruido con ruido con ruido eso hay que pintos carteles cazuelas tambores adelante con megafonía si puede ser les jodemos la manifestación en Torlavega y que se traigan la megafonía a Santander eh Pedro vale bueno que la vayan probando en Santander en Santander hay que sacar permiso para la megafonía claro en Santander y en Torlavega en Torlavega en Torlavega también por eso la ponemos o no la ponemos pero se pide siempre por eso hay que pedirla con eso bien la propuesta de hacer ruido yo yo en su momento ya lo comenté y me parece que nos tenemos que hacer dejar notar bien lo que sea cacharros silbatos o lo que sea los silvos silbatos lo que sea y la gente como se emociona una pitada gritar tres o cuatro consignas otra pitada no se que luego les lees un manifiesto da igual nosotros hemos sacado hasta canciones unas canciones chulísimas tenemos estamos en ello nosotros queremos meter hasta muses a ver que os parece vamos a ver ahora tenemos nos falta organizar la manifestación del día 5 entonces deberíamos de hacer los carteles las octavillas hay una propuesta para repartir octavillas anunciando la manifestación del día 5 en la manifestación de Santander y en la de Torralavega y donde lleguemos y en todos los sitios y si se llega a Reynosa a todos los sitios que se llegue entregar en las manifestaciones de un primero de mayo una octavilla nuestra en eso entonces tendríamos que estar hablando ya aproximadamente en carteles serían no sé unos 400 en octavillas igual teníamos que hablar de 4.000 en octavillas de 4.000 si porque estas hemos repartido otros 500 solo en Castro esta fue la primera que hicimos esta es otra que hemos hecho y esta la saqueo de internet y les di a todo el mundo la primera salida que es una putada y la gente se alucinó esto mucha gente pues viene en los whatsapps y lo leí alucinado me refiero que este es lo que hemos dado en Castro pero vamos a ver cuántas hacemos y si estamos de acuerdo para repartirlas en las manifestaciones nosotros el 1 de mayo vamos a leer un comunicado de la plataforma y vamos a invitar a venir aquí a ir a ninguna ninguna pega no es por ir ajustando que se sepa que por lo menos hay que hacer 400 carteles para Santander por lo menos que hay que hacer como mínimo 4000 octavillas para repartir entre Santander Torre la Vega Reynosa y los sitios donde más se llegue donde se llegue el 1 de mayo y luego habría que preparar algo de infraestructura o los silbos o los silbatos que cada uno se compra el suyo vale 90 céntimos vale 90 céntimos 13 no chinos Sergio yo sobre esto de la propaganda tiraría un poquito más arriba yo si queréis pido presupuesto para hacer 10.000 porque pensar que este lunes aún nos seguimos juntando antes del 1 de mayo o hay puente hay puente en Reynos hay puente si bueno hay fiesta ¿no? entonces pero te quiero decir que puedo preguntar cuánto vale 5.000 cuánto vale 10.000 porque a veces la diferencia ya luego es muy poquito si queréis y de los carteles que se deben hacer pues también a menos que se hagan en fotocopia o lo que sea no lo sé cuál es la idea bueno si tú puedes tú puedes hacer 1.000 yo puedo hacer 1.000 sí y tú Manolo puedes hacer 1.000 2.000 y otros 2.000 salen de de otro sitio pues yo creo que igual no hace falta yo le entiendo porque entonces estamos pagando todo entre dos o sea os lo digo de verdad de momento estamos pagando entre dos 10.000 no puedo preguntar cuánto cuestan 5.000 pregúntalo estamos acostumbrados a tirar mucho cuando hay cosas gordas entonces la diferencia luego es muy poquito a lo mejor son 100 euros porque no los hacéis otras 5.000 sí he preguntado y la imprenta porque si luego tenemos que repartir a todas las asambleas porque hay que repartirnos ante el día que nos vayamos a juntar el lunes siguiente sino por la calle sí hay que hacer un trabajo hay que hacer un trabajo y a ver cómo lo hacemos para que llegue a la gente a ver cómo quién hace eso es importante cómo lo hacéis quiero decir qué vais a poner es importantísimo no cómo lo hacemos o cómo lo hacemos cómo lo hacemos es importante porque la gente lo mira de otra manera ¿sabes? depende cómo bueno María te tengo aquí apuntada pero ya me ha quitado vale ¿quién quería hablar? Luía sí dime vamos a ver pienso que estamos hablando ahora en ese momento solamente a los panfletos que vamos a repartir el 1 de mayo única y exclusivamente porque luego existe para la cartelería de la manifestación del 5 de mayo ha llegado a ser estatal que se le mande antes de lo leo ahora los días el nombre porque quieren o pretenden de que sea todo uniforme en todos los lados entonces lo único que están pidiendo es que se mande el nombre de la ciudad lugar y el comienzo de la manifestación hora de comienzo y el logotipo de la plataforma si la tuviera que la tenemos se debe mandarle y es una historia porque luego y pedir los parteles que se quieren que se manden no es obligatorio es que no es obligatorio pero han dicho que comprendría no los carteles que se manden no es que pidas mil carteles y te mandan mil no te mandan el modelo que a nosotros nos puede gustar pero sería el tema también bueno a ver pero bueno contestando un poco a lo que has dicho vamos a ver ya hemos decidido que es en Santander con lo cual ya hemos resuelto algo de lo que nos piden que además es una manifestación a las 12 horas y el recorrido o sea que eso está entonces a quien corresponda se pone en contacto nos hacen un cartel para la fecha una carátula y a partir de ahí nosotros no estoy de acuerdo con eso yo el cartel creo que depende de nosotros no de ellos a mi no quiero que me imponga nadie el cartel que vamos a dar yo no estoy de acuerdo en eso porque a mi no me puede es para unificar a mi no me puede gustar ese cartel lo que dice evidentemente que de los que vayan que no me sacaron de unos niños un poco que para el dibujo mantienen a mi nada también lo he tenido yo para la coordinación yo creo que el de estatal a ver el estatal tiene que ir reflejado en los carteles en los carteles no puede ser un cartel de una manera y otro de otra porque el otro de manteca quería el desmadre esto no va a nada no va a ver vamos a ver vamos a ver nosotros nos hemos dedicado que hacemos carteles todas las semanas y nos dan carteles más o menos bonitos y demás pero yo entiendo que si se quiere unificar en la acción de lo estatal tenemos que llevar a las provincias y a las comarcas cierto cierto eso hay que unificarlo a través de algo hay que visibilizar que todos vamos a una y entonces si el cartel viene de Madrid aunque nos parezca horroroso porque hay alguno que es horroroso pues bueno pues nos resignaremos y haremos para ese día 5 ese cartel de acuerdo que si es cierto es una vez o sea el resto del tiempo hacemos los de la gana pero ese día hay que unificar pero si no claro bueno pues a ver vale pues entonces nada ya hemos desarrollado nos falta de autorizarle a Sergio eso es al presupuesto el presupuesto de 5 o 10 mil esto va con carácter de urgencia no, no, esto esta misma tarde vale no, te digo mañana digo el carácter de urgencia o la confección si, si a la confección bueno si decidimos el cartel es y la octavilla porque al final el cartel es la misma que la caráctera de la octavilla por detrás yo lo que planteo es que una igual que esta que por delante sería lo que sería el cartelito que manden de Madrid ¿sabes? y por detrás las reivindicaciones de la plataforma que son todas las reivindicaciones esto para entregar ya desde el momento que las tengamos hechas que sirvan para anunciar la manifestación del 5 de mayo que ponga abajo 5 de mayo lo que ponga que el cartel pondrá 5 de mayo y quien sea aquí tendrá que modificar el cartel va a poner el recorrido y el lugar ¿no? ¿cómo se va a hacer? ¿no? ¿sí o no? y podemos ser que sea marco y negro que sale más barato a la octavilla que a la octavilla que a la octavilla claro eso es un juego que no sé igual hay un modelo hecho a nivel estatal que es para todos habrá un modelo hecho lo único que hay que pasar a la octavilla yo me volvería a pringar y que vayan apuntando en la nota quienes lo están haciendo ahora a su costa los carteles que son en concreto el sindicato unitario y el SCAR que sigáis apuntando y que nos hagáis los carteles ¿eh? si hay que hacer 400 que nos les vaya en A3 sabemos el precio que tienen que salen aproximadamente no llega a 10 céntimos cada cartel 400 carteles son 40 euros en A3 ¿eh? en color en color con lo cual yo creo que callado está dicho ¿y la forma de pagárselo luego? no, no con los bonos con los bonos el dinero que salga de los bonos luego hay que empezar a sacudir sí, sí porque además hay pancartas hay carteles hay cosas no es solo bueno, entonces ¿esto está? yo creo que esto entonces una peperonía para mi acta Sergio se encarga de lo de las octavillas carteles si va a seguir siendo la intercambio vamos a ver sí nada los carteles de carteles que les hacemos los confesionamos con el cartel que venga de Madrid y el recorrido que marquemos nosotros y la hora y la hora y ya está vale vale y qué más entonces los carteles los demás de Madrid ponen lo que es la fecha el recorrido o sea el lugar la fecha ya cuando la apuesta por donde se va a ir con la pancata delante la que viene de Madrid sí y por detrás con lo mismo que estamos poniendo sí, sí, sí las reivindicaciones me lo dejas un poquito es que no lo veas una vez confeccionado el cartel tú nos repasas para hacerlo nosotros en Tornovega entonces haríamos 400 carteles 400 o 500 y luego la distribución pasamos a recogerlos o como bueno enseñaros cada plataforma se lo pasa ahí en esa cara para la paloma de la forma que no estamos yo creo yo creo que bastantes deberían ser para Santander sí, por lo menos la mitad de los que se hagan para Santander por lo menos la mitad de eso yo me encargo yo de hacer los de Santander ya me encargo yo de hacer nosotros en Tornovega hacemos 400 yo pienso que tú que estás en Tornovega hacer la parte de lo que es Cabezón Reynosa y Tornovega por supuesto yo ya me encargo de hacerlo de aquí y si hay que mandar a Castro me encargo yo de aquí no, hacemos nosotros tampoco para Santander pero para la manera de repartirlo como lo estamos repartiendo hasta ahora luego ya me sí, sí, sí en Santander he llamado a la chica de Tornovega estábamos porque tenía los cárceles en el coche no ha podido acudir y no me cuesta llevarse los cuando haga falta a quien sea como se pueda pero si no se los lleva yo se los lleva Luis o Oscar que sí, sí, sí y en esto es que decir de hacer qué cantidad pero esto sí que yo sí quiero eso sí 10 vamos a preguntar 5.000 y 10.000 cuánto diferencia vamos a pedir por supuesto ya sí, sí porque a mí porque a mí en la imprenta me dijeron que es lo que dices tú que compensa yo cuando hago desde merece la pena hacer más cantidad María sale casi mucho más barato nosotros sí porque esto sí repartiremos muchos los proyectos se pueden hacer más bien perfectamente pero además está bastante más el cartel se hace el color pues queda un poco más escabez que es eso porque es el proyecto el pancleto quiere una más entonces vamos a ver carteles carteles Santander por ejemplo ponemos 400 carteles para Santander los hace SCAT ¿eh? Manolo 400 para para todo el resto para Cabezón Reynosa Torralavega Cabezón Reynosa Torralavega Laredo Camargo todo la zona oriental la zona oriental entonces son 400 son demasiados para vosotros con 200 tenéis hombre en Laredo no los hacemos si hace Laredo no se lo tengo que mandar pero si se lo tengo para las santuillas se lo sabe es que me es más fácil hacemos Laredo sí mandárselo sí 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 lo que quiero es el modelo bueno perdona antes para el resto para ¿el qué? para Castro para nosotros para Colegios antes vamos a ver si me los pedís o los hago me decís cuántos yo sumo a los míos y yo los hago claro ya está claro por proximidad es más sí sí ya somos que les hace sí ya ven por un lado ya está claro entonces de momento ya zona oriental occidental y central ya está nosotros el lunes que viene repartimos carteles ya está para pegar en el momento que nos tengamos si yo yo esta noche hay que mandarle a Madrid si yo esta noche yo esta noche ya le mando el correo a Madrid con con eso yo estoy seguro que mañana va a estar de vuelta el tema cuando está de vuelta es mandar aquí mandar allí y está repartido ya es que está repartido una zona Santander y Torralavega nos lo mandas a todos para ver cómo es para el miércoles para el miércoles entonces estarían para el miércoles estarían yo creo que sí hoy es lunes ¿no? sí yo creo que el miércoles tiene que estar aquí ellos con lo que le enviamos lo confeccionan y nos lo envían y ya está vale más cosas bueno como cuestiones organizativas ¿qué más? en el tema yo lo que sí que haría es por lo menos en Santander si para pegar los carteles para poner los carteles que son 400 parece que no pero son muchos y Santander es muy grande a lo mejor hay que echar una mano si hay que echar una mano que se nos riga por lo menos 100 por lo menos ¿eh? yo colaboro a mí a mí si se me dice cuando se necesita yo voy a pegar sin ningún problema a ver eso corresponde a Santander que organizativamente lo plantee y que sepáis desde Santander que hay personas que colaboramos pues ya está pues habláis nos ponéis nos ponemos de acuerdo sí gente que colabore ya está el tema de los carteles eso está bien nos los van a tapar sí nos los tapamos vale no, no, es bien por eso las cotarías sí que se pueden porque las tenemos ya definidas empezar a las dos las cotarías no están de para el diablo por eso si ya tenemos el cárcel a mañana se puede empezar yo creo que sí vale y los de Santander ponéis de acuerdo lo organizáis y decís oye, vale y pues yo conmigo podéis contar o lo pones en el grupo a ver eso es quienes pueden colaborar y ya está hemos quedado tal hora punto, se acabó eso ellos sí, sí, sí sí, sí eso que lo organizan ellos que los demás colaboramos bueno, pues ¿qué hora es? ¿qué hora es? media hora media hora media horita nos queda bueno Inés tú querías que preguntar un poco cómo funciona el tema de los es que no sabemos cómo funciona ese tema de los bonos que nos habéis dicho no sabemos cómo es para financiarnos ah, pues muy fácil para financiarnos hubo una propuesta de Sergio que era elaborar 2.500 bonos al precio de un euro igual que se hizo cuando la marcha de la dignidad y se ha hecho más veces y es que cada zona se va haciendo responsable de unos los vende y con ese dinero ese dinero hay que hay que cubrir los gastos de todos por decirlo de alguna manera hay que cubrir todos los gastos entonces yo Luis Portillo se ha llevado 100 100 bonos por poner un ejemplo ya concreto hoy se los ha debido casi medio ventilar ahí en Reynosa esos 100 euros forman parte de la caja común de la caja común ellos han tenido unos gastos porque han comprado una pancarta pero se ha pagado desde aquí ¿no? pues luego eso se van ajustando todas las cosas o sea lo que se trata es de no poner nada de nuestro bolsillo en la medida que se pueda y financiarnos con la venta de los bonos es que ahí propone mucha gente de hecho la gente quiere dar dinero es cierto hemos empezado y no quiere entrar en esa dinámica de dinero y decíamos ponemos una hucha es que tampoco nos parece a mí el tema de los bonos me parece muy buena idea y hay una no toca nunca pero una cosa Sergio ¿cuál era la fecha a tope para el 23 de junio? ¿el 23 de junio? ¿y el sorteo? ¿cuándo hay? ¿y el sorteo? ¿el 23 de junio? os explico vamos a ver eso va con el sorteo de la música cada bono está numerado hemos empezado por el 1 y terminan en el 25 son las 4 últimas cifras tienen que coincidir con lo que salga la 11 ¿vale? entonces hay un sorteo de una cesta de comercio justo es decir que son las que se utilizan por Cantabria por Sácar por Interpolos son las que utilizamos cuando hacemos la lotería nacional que hacemos nosotros entonces es una cesta igual pues que lleva aceite ecológico lleva ron de Cuba lleva vino lleva muchos productos valoradas en 200 euros si vamos tienes que decir dame un euro que lo donas si atendido está muy bien que es menos doloso eso es lo que por eso no es un bono es un bono que tiene un sorteo lo que pasa es que bueno está hecha no digo con truco pero bueno son las 4 últimas cifras las 4 últimas cifras le va a tocar a uno por cada 10.000 lo han hecho por cada 3 que será por cada 1.000 bonos así que a alguien le va a tocar para que me tocan por cada 1.000 números toca por cada 10.000 números pero eso es lo que se ha decidido aquí está muy bien está muy bien yo creo que está muy bien Inés para ayudar y se debiera hablar de cómo es el tema de la venta y aquí luego cómo hay que centralizar ese dinero Sergio para terminar para terminar de aclarar el dinero de los bonos hay que dárselo al que le hayan dado los bonos es decir si yo le he dado los bonos los 100 a Luis Luis me tiene que dar a mí los 100 euros si Sergio me ha dado a mí 250 bonos yo le tengo que dar los 250 euros a Sergio o sea esa es una forma muy sencilla es el camino inverso al de Ida ¿vale? pero bueno eso es pero para saber es lo más lógico porque tú sabes a quién nos lo has dado nos lo has apuntado claro está muy bien pensado se trata de que la venta el dinero resultante se centralice en un sitio solo y desde ahí que revierta a los gastos que se han tenido segundo perdón sobre este tema de los bonos bueno si tomamos la decisión de los 2500 sacar yo creo que va a ser necesario ser ya una segunda edición porque eso al precio de un euro y con un aspecto como incentivo para los que no sean activistas o muy cargos eso se va a vender un poco tiempo entonces yo lo único que quiero decir que por favor que vayamos comunicando como va nuestra zona a la venta para saber cuando hay que volver a recargar porque van a ser el año mañana Sergio yo una propuesta que os hago es que este bono es como un marcalibro si no es para marcalibro también por eso ya se ha hecho es utilizar la parte de atrás hasta ahora no se ha hecho en este pero si sería en la parte de atrás poner los puntos que reivindica la coordinadora vale pues la jubilación los 65 para el próximo en la parte de atrás si se vuelven a hacer os pido aquí permiso para que vaya con por lo menos que la gente sepa con esas reivindicaciones vale para no ponerlo no nos pediste permiso la hora pero podemos ajustar el horario si tenemos alguna cosita que hablar se puede firmar dicho a las 7 pero a lo mejor estará hasta las 7 y media no, no, bueno, no pero vamos a considerar las 7 pero bueno pues no sé si vamos a ver que falta de atar ¿os falta alguna cuestión organizativa de atar? sobre esto sobre la manifestación sobre la manifestación los bonos los carteles las cabillas la rueda de prensa que te trae a caberlo bueno si la rueda de prensa yo solo quiero que no tengo dosis estamos pasando las asambleas que ya existen 10 que es importante bueno pero tenemos que ir valorando yo gracias a las asambleas lógicamente a mí me parece no se sostiene que en Corrales no hayamos hecho todavía un intento pues en Astillero o en Pezana yo he contactado con gente de día van a ver si al menos de los ayuntamientos la que llevan pero muy grande hasta que el mercado los lunes contactar con ellos y siempre algunos tenemos algún contacto es decir que sería bueno pues proponernos en la medida que estamos trabajando para llamar a la gente al día 5 ir contactando con gente que nos pueda hacer algún trabajo de pacificar sus tarillas poner algún cartel de hecho en Cabezón ya lo están haciendo por los demás cuerdas por un lado los de Caguernica por otro que son los que bajan ahí ¿no? y ir ampliando en este sentido tenemos zonas también como y hay contactos con gente en el tanto en Camicente o Lujera que es una zona importante para ir habiendo la posibilidad al menos de darle propaganda para las tías 5 ir contactando y sería bueno buscar enlaces ahora en el sitio no es como hacer una asamblea pero luego buscar en este ayuntamiento me la hace también se va a quedar un poco de recoger las firmas e ir implicando a más gente todo el mundo no puede hacer eso algunos tenemos movilidad y posibilidades de hacerlo bueno pues en la medida que puedo lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo a modo de inciso hay una estrategia que se utiliza en algunas asambleas lo digo por si os sirve a los demás y es los carteles para otras convocatorias se reparten ahí a los vecinos y se les que por favor si lo pueden poner en su portal y demás y es una manera de extender la información pues sin mucho trabajo o nos quita que hacer y bueno pues por supuesto que se lo llegan a su primo a su tío y demás familias o sea eso no Carmen yo solamente no voy a usar al abrigo de lo que acaba de comentar el compañero este último vamos a ver aquí la cuestión es que los que estamos más o menos ya que adquiramos compromisos y los compromisos pasan por meternos a que lo que tenemos más próximo movilizarlo bueno esto es claro nosotros por como los que adquirimos compromiso pero tomar por proximidad contacto con Castro en Castro ya se estaban organizando pero andaban bueno ya están aquí entonces ese tipo de cosas claro yo no me voy a ir a los corrales a contactar con nadie los corrales pero iría un poco a desmano pero a los de la espía tarquita no entonces bueno o los de cartes o quien sea quien esté por ahí entonces por eso digo que quizás que cada uno nos miremos hacia adentro y si realmente nos creemos que lo que estamos haciendo es importante que el movimiento es importante que vamos a conseguir unos objetivos pues intentemos expandir y aquello que tengamos próximo y el contacto sin tener que o sea si quiere esperar un mandato expreso de la coordinadora sino que cada uno que asuma su propia responsabilidad yo solo comentar a raíz de lo que ha dicho el señor este nosotros cuando vamos a los lunes que nos reunimos hemos llegado a un acuerdo vamos a un poco entre dos o tres y la gente como se quiere mojar vamos a hacer una cosa cada uno se lleva carteles para pegar por ahí y hasta de mano han estado dando nos hemos ido hemos llevado el tema ya yo pero hasta ahora es que hay que hacerlo así tienen que mojarse un poco la gente y luego aparte de eso hoy por ejemplo hemos entregado unos 300 papeles para firmar y se los ha llevado la gente han firmado pero mucha gente se los ha llevado y a raíz de eso quiero preguntar una cosa con esas firmas que no tenemos ni idea queremos explicar a la gente que se va a hacer que no se va a hacer que idea se tiene que es que no lo sé porque en Bilbao había oído que es que no tienen ni idea no tienen ni idea qué va a hacer con ellas eso nos han contestado entonces quiero saber un poquito para explicarle a la gente vale yo quiero cerrar un poco lo del 5 de Pallo vamos a ver la rueda de prensa habrá que cerrar aquí que ya va a ser y cerremos ya el 5 de Mayo porque al final andamos con más cosas cerremos el 5 de Mayo rueda de prensa ¿cuándo va a ser? el 3 ¿dónde? ¿vale? ¿qué día se va a hacer? se puede hacer el 3 dos días antes el 3 o jueves jueves 3 ahí en el mismo sitio entonces siempre ahí en donde ¿dónde? sí, ahí en la intersindical ¿la convocáis los mismos? sí la gente va a estar sí ¿a qué hora? ¿la asuncia va a ser? sí ¿y dónde? ¿y la intersindical? ¿no? ¿no? otra cosa para la manifestación esa el 5 de Mayo llevaremos la pancata grande esa que casi no se vea es muy grande esa la pensábamos colgar ahí en torre la vega es que es muy grande colgar ocupar ahí el templete entero el problema de esa pancarta es que no se nos ve o sea si la quieres estirar no se nos ve es que mide unos 60 de altura parecemos zombies con una pancarta vamos que casi os chocáis es que tiene unos 60 es que me equivoqué yo cuando hice las medidas me equivoqué claro entonces no no se nos ve yo pensaba que medía yo 2,10 y Pedro un 80 bueno la cuestión es esa que es que es es muy ancha y no se ve a la gente tienes que ir así con los brazos además que es que salta por de las que tenemos claro si con una noda de ancho ponemos 3 en 3 en línea y ya está sí tiene que nombrar para esa manifestación también portavoces porque si viene la prensa tiene que haber los portavoces que puedan hablar unas y unos vale entonces hay que nombrar también unas y unos eso es unas y unos en base dos portavoces o tres portavoces o tres portavoces pues dejarlo cerrado que ellos van a ser vale también ya es mejor cerrado todo estoy de acuerdo pues a ver a ver voluntarios ¿eh? para hacer de portavoz ese día si viene la prensa y todo poder hablar voluntarias voluntarios nosotros hemos asumido este rol para el buen funcionamiento pero aquí podéis estar cualquiera cualquiera de vosotras o de vosotros os podéis poner aquí y ya está que yo soy una más les digo que salí aquí y sin ningún problema vale por los cuatro portavoces vale José ¿querías decir algo? el tema de la propaganda de pegar carteles nos estamos centrando en zonas en pueblos o en zonas concretas pero hay muchas zonas que están que no se van a enterar por ejemplo yo pienso en la zona nuestra ¿no? en la zona oriental por ejemplo entre Santoña y Corintes está por ejemplo Creto, Cicero toda esa zona por ejemplo no se van a enterar en la zona de de Corintes a Ramales hay unos pueblos como Asines y demás tampoco se van a enterar entonces yo creo que igual nos teníamos que yo salgo de mi zona de alguna forma de pegar carteles en los alrededores en las zonas nuestras donde afuera del pueblo por otros pueblos otras zonas otros sí, sí pegar más carteles fuera de lo que es nuestro ámbito pues eso vosotros veréis las posibilidades que tengáis sí, sí por supuesto de hecho para Santander ya hay personas que nos comprometemos a a las pedañas ah bueno ya bueno pues sí también está bien eso tampoco es mala idea preguntar ahí de qué nosotros lo hacemos en Castro de qué zona eres de bueno ya pues no hay muchas zonas que no va gente no 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 No, al final es para todo. A ver, yo os voy a decir lo que yo haría si estaría viviendo en un pueblo. Yo miro los sitios ante la gente, abajo es una farmacia. Yo los he puesto por mi zona, que eran un poco los que me dijeron María, en las papeleras. Y están, me quedo alucinada, como lo quitan todo, están. Entonces, las farmacias, los colegios, debía ir a papeleras. En vez de a las casas que están, como la gente tiene que ir a la farmacia, o a una tienda. Eso, o sea, para no tener que... Por los pueblos que... Pero la gente va a ir a puntos, concretos, esos puntos. La mulatorio, la mulatorio. No, ahí no se deja. No, pero la torre no, no, no solamente la cambio de la... Ah, sí, en Castro sí nos dejan, ¿eh? En Castro sí. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y cada uno pegue donde pueda pegar. Por favor, no vamos a discutir aquí ahora si quiere a los pueblos. A ver. Cada uno sabe su zona donde tiene que pegar. A ver. Yo pegaré donde yo quiera conveniente que tengo que pegar. ¿No es? Pero, que son las siete, pero llevamos dos horas con el 5 de mayo. Y quedan un par de puntos que yo quiero meter. Pues venga. Vale. A ver, había habido una pregunta, no, ha dicho la compañera sobre el tema de la firma. Bueno, si esto ya está cerrado a 5 de mayo. No, no. ¿Está cerrado ya o no? Sí, bien, tenemos. ¿Una cuestión más? No, no. Yo quería saber un poquito. A ver, lo de la firma, que yo también quiero saber. ¿Dónde van estas firmas? O qué idea se tiene de hacer, o qué se... Claro. Yo tengo recogidas... Yo tengo recogidas las de Laredo. Yo las voy a con... Ahora, cuando se terminen de recoger por más sitios, si las centralizo yo, se enviarían directamente a la coordinadora estatal, a Madrid. ¿Para qué son? ¿Para presentarlas en el Congreso? Para presentarlas en el Congreso, junto con las 730.000 y todo eso. ¿Hasta qué fecha se recogen firmas? Eso es, también. ¿Hasta qué fecha? No lo han cerrado. Ellos han dicho que queremos un tirón para recoger más firmas, pero no se ha cerrado la fecha. ¿Los dos aquí lo recogieron? Claro. ¿Los aquí lo recogieron? A mí me han llegado por WhatsApp con un formato con el logotipo de la coordinadora de Santa Catabria y la de... Y sin embargo, a mí Carmen me dio otra en la que aparece el lazo. Los íntimos los otros. Pero que vale, no hay problema. Es igual. Es igual. Aquí, autonomía e inspiración. Pero esto es como luego tenemos el lazo. ¿Tú, Luis? Ya se acabó lo del día 5 de la manifestación. Yo quería hablar del día 1 de mayo. Y en Torralavega. Y la coordinadora de Torralavega nos vamos a integrar a la manifestación del 1 de mayo en Torralavega. Muy bien. Porque ya nos han dado para que podamos hablar y nosotros vamos a ir para que nos enteréis vosotros de que nosotros vamos a ir a la manifestación de Torralavega. Para que se nos vaya muy bien. Un aplauso por los de Torralavega. Pues muy bien. Que se sabe que son capaces de integrarse con todos. No, no. Vamos a ver. La coordinadora... La intersindical ha sido siempre... O sea, siempre han asumido de pleno las propuestas de la coordinadora. De pleno. O sea, eso es así. No es que no estemos hablando. Entonces, bueno, pues todo hay que decirlo. Lo mismo que unos no aceptan una... Pero los otros sí lo han aceptado todo. Y de hecho, bueno, y están colaborando en poder que esto funcione. Porque si no, no funcionamos. Bueno, a mí me ha llegado una carta de CGT diciendo que se incorporen los afiliados a las manifestaciones y a todo lo que haga la coordinadora estatal. Y que, por supuesto, que no lleven ningún símbolo. Ah, pues muy bien. Bueno, pues bien. Entonces, o sea que aquí... Es decir, cuando hablamos todos somos parecidos, pero casi casi iguales no. Es que si no estaríamos todos en el mismo sitio. No estaríamos... Todo iguales. Vaya aburrimiento. Bueno, eh... Luis, Luis. Tú tienes la palabra aquí, no sé. No sé qué querías decir. No sé qué querías decir. No sé qué querías decir. Pues en cuanto... Ahora ya... Todavía tiempo se ha cerrado ya definitivamente. Sí, sí. En cuanto a la cuestión de la Vega me parece maravilloso, pero también debemos recordar que somos un movimiento cívico de personas individuales, pero en el cual caben también personas sindicadas y de partidos. Sí, sí. Y yo lo que sí quería recordar aquí, que hoy en la concentración, que no debemos echarlo en saco roto, ha habido secretarios de los dos sindicatos mayoritarios y ha habido gente de los sindicatos mayoritarios sin ninguna pancarta y sin nada de nada. Y ahí han estado también. Y se me han acercado y me han dicho, oye, aquí estamos. Digo, como tenéis que estar y como lo es lo normal y corriente, pero aquí estamos sin ninguna pegatina ni nada. Y digo, como tiene que ser también lo correcto, porque no queremos que esto se coje y se nos trate de decir que lo está canalizando tal sindicato, tal partido. No, no, no. No lo vamos a ver. Entonces, con eso lo que hay que coger y decir es que lo que nosotros como coordinadora o como plataforma de pensionistas somos un movimiento cívico. Somos la ciudadanía a las que estamos en contra de los despropósitos de las pensiones. Entonces, a una persona, estés indicada o no estés indicada, no debes cerrar la puerta. Debes cerrar la puerta a una bandera. Debes cerrar la puerta incluso, como se ha hecho en Bilbao, que por eso está yendo también, desde el primer día no dejaron que ni una pegatina fuese eliminada ni una pegatina. Dijeron, lo siento, ¿te la quitas o tu espacio no es este? Eso por un lado. Luego, en el otro, quería decir también un pequeño matiz de que sí que es conveniente, por defecto, forma por forma, que la coordinadora en la próxima convocatoria tenga un orden del día. Parece que no es nada, pero es importante, porque luego también hay que hacer un acta que el acta hay que mandarlo al estatal. Y entonces, lo lógico, ¿no? Lo lógico es que hay un orden del día y sobre ese orden del día se hace el acta no coger. Correcto. Es como un punto, ¿sabes? Que igual se os ha pasado. Vale. No, no, no. Siempre se hacen, o sea, de tres, dos se han hecho con orden del día y esta tercera, por el carácter urgente y con el punto primordial que era analizarlo del 5 de mayo, pues se entiende que es análisis del 5 de mayo, de lo que vamos a hacer y varios, de lo que vaya saliendo. Vale, bien, correcto, pues para la próxima vez. Sí, sí, sí. Me duele un poco la cabeza. Yo quería decir, por ejemplo, a lo que acaban de decir, en ningún momento he visto yo al artista indicar que vaya con banderas ni vaya con nadie. Aquí nadie maneja a nadie. A nadie se le ha echado de las concentraciones unos pequeños. No sé por qué añadimos que si es vengo sin pegatina y sin bandera. Pues naturalmente, vida cogido es. No le deis importancia a eso. Yo también pertenezco a un sindicato, pero vengo individualmente. Y no vengo con la pegatina del sindicato. O sea, eso no tiene nada que ver para que ellos vengan. El otro día, el señor que estuvo en la otra asamblea, el de comisiones, estuvimos Pedro y yo hablando afuera y le dije, oye, me parece muy bien, tú plantea en tu grupo que vengáis sin banderas y sin estandartes de este tipo y os unís a los demás que nadie es a nadie. Bueno, pues lo voy a plantear. Pero yo no... ¿A quién es? Tenéis toda ahí una actitud que me... No le deis importancia, por favor. No, no, yo creo que se me ha interpretado mal. Yo no he hecho nada. No, no, yo creo que se me ha interpretado mal. No he hecho nada. No he hecho nada de que se le echa o no le echa o se le echa. Digo que en Bilbao se hizo, como ejemplo, se puso. Yo lo he hecho que se le eche. Hoy está hablando con ellos también. Y es lo que les he hecho. Me parece muy bien que vengáis sin estandartes. Bueno. Oye, ¿no tenéis una idea de cómo podemos enganchar a la gente joven? A la gente joven. Nosotros decimos un tema, lo hemos hablado así. Joven, escucha, también estás tu lucha, le decimos. Es que tenemos que intentar movilizar a la gente joven. No sé cómo, pero hay que intentar. Eso lo decimos continuamente. No. 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 No.